Vamos a la sección quinta del módulo 1, dónde obtener y cómo visualizar geodatos del MUC Herramientas TIG para profesores universitarios. Mienten los mapas, sería nuestro tema de trabajo aquí. Aquí podemos observar los mismos datos en mapas realizados con una unidad territorial diferente y la pregunta sería, si observamos estos mapas, ¿cuál sería el más preciso y por qué? ¿Podemos decir que si los límites provinciales cambian, el resultado de la variable que estamos representando cambia? Vamos a verlo. Ejemplos de mapas que han dado lugar a algunas ideas un poco confusas, pues pueden ser, por ejemplo, el mapa de Ptolomeo. El mapa de Ptolomeo conocido por Colón, llevó a Colón a pensar que las Indias estarían, si nosotros navegamos en vez de ir hacia el este, por el territorio, navegamos hacia el oeste, pues acabaríamos llegando a las Indias. Y así fue como Colón se chocó con América y pensó que había llegado a las Indias. Pero también las proyecciones nos pueden dar lugar a error. ¿Es la Antártida, tiene la Antártida un tamaño mayor que Europa? ¿Es Europa casi, y África tienen este tamaño exacto? ¿Es Groenlandia así de grande? ¿Vale? Todas estas preguntas nos las hacemos también con las proyecciones que ya hemos visto, que no tienen una veracidad al 100%, sino que tenemos unas distorsiones en distintas zonas que lo tenemos que saber. Si nosotros lo sabemos, pues ya no nos están mintiendo porque ya sabemos lo que hay detrás de lo que estamos viendo. Todo esto refleja problemas de representación en los mapas. Tenemos dos problemas fundamentales. Uno es la generalización, que ya lo hemos visto a la hora de ver el análisis raster y los píxeles. que es cómo representamos según la escala que nosotros tengamos del mapa. Si vamos a representar una localidad, como por ejemplo la construida bajo el auspicio de Carlos III o la Carolina, pues si nosotros representamos con las calles y demás, pues necesitamos una escala en la cual se vea todo eso, que es una escala que si nosotros cambiamos a una escala de menor detalle, que sería una pequeña escala, menor escala que aquella, tenemos que la Carolina ya las calles no se ven, sino que es una mancha, simplemente una mancha. Luego de aquí, aquí no es una lupa, esto sería un zoom. Pasamos de una escala de mayor detalle a una escala de menor detalle. Con lo cual, podemos tener, al generalizar, lo que hemos visto antes. Si el problema es que cambiamos las zonas, los hechos en la tierra están donde están, los olivares están donde están, pero si nosotros dividimos esa área territorial de maneras diferentes, pues también los datos que nos dé por áreas van a ser diferentes y por eso no han cambiado los árboles de sitio, simplemente hemos cambiado la unidad territorial y por lo tanto nos van a dar resultados distintos. Esto pasa mucho, por ejemplo, con la aplicación SIPPAC, que a veces se cambian los polígonos y los sectores. Aquí tenemos la misma zona en el año 2007 y en el 2019, pero resulta que la zona, el sector 2-1, aquí tiene 27% y aquí va a tener 33,84%. El cambio de pendientes puede dar lugar a que haya restricciones o a que haya distintas normativas aplicables a esa zona. Entonces, depende del área territorial, cómo la cojamos, este sería el resumen, cómo cambian las pendientes medias de los subrecintos en función del área territorial que cojamos. Y esto está condicionando luego muchas decisiones y muchas acciones que se pueden realizar ahí. Otro ejemplo de generalización cartográfica puede ser la tasa de desempleo en el año 2018. Nosotros tenemos un desempleo en Lugo de 8,3, que es menor que el desempleo en Madrid. Pero si nosotros generalizamos, pues resulta que en Galicia tenemos un desempleo mayor que Madrid. ¿Están mintiendo el mapa? Ahora podremos contestar a estas preguntas. Cuanto más detalle tengamos, más complicado será de visualizar el mapa, pero más completa será la información que demos. Cuanto más generalicemos, pues acabaremos con una simplificada división norte-sur, que no es tanto porque hay zonas del sur que también se asemejan a cómo están las zonas del norte. Y por último, estos datos que estamos utilizando, la calidad que deben de tener. Es muy importante que los datos que manejemos estén completos, sean series completas, sean series homogéneas. Los organismos responsables de los datos, cuando va pasando el tiempo y se van recogiendo de manera diferente, van homogenizando las series. Es importante la consistencia lógica de los datos, la precisión temática que obedezca a una clasificación que sea lógica, que esté aceptada, la calidad temporal que ofrezca datos precisos del tiempo y la precisión en la posición, que se ubiquen en el lugar preciso sobre la superficie terrestre. Con todo esto, esperamos que hayan aprendido y esperamos que nos sigan en el siguiente módulo, que sería el módulo 2 de este mismo MOOC. Muchas gracias por su atención.